Y hay muchos más motivos para celebrar. ¿Por qué? Hoy estaremos regalando 10 boletas. Hoy. Hoy, no, no. En esta semana completa. En esta semana completa. 10 boletas para el evento histórico por primera vez en República Dominicana. Tempo, señores. Viene el país con su gira de concierto Freedom, este 4 de julio del año 2014. En el Puerto Sansucí. En el Puerto Sansucí. Y adivinen quiénes van a estar junto a Tempo. La mamá del Ra. Bien. Mel y Mel. Bien. Lápiz. Bien. Y Black Jonas Point, señores. O sea, que va a haber un desroche de estrellas. Qué bueno. Creo que el Army también. Bien. ¿El Army? Sí. Pero bien. No, pero está bien, porque es una buena exposición para ellos. Porque ahí va a haber todo el público. Tú sabes que se podría decir, señores, de que este es el evento de hip hop más grande que se realizará en la República Dominicana, señores. Y que se ha realizado. Y que se ha realizado en la República Dominicana. Estoy de acuerdo contigo. Claro. Porque reúne, reúne uno de los más grandes, como lo es Tempo en Latinoamérica. Reúne el segundo más grande que es Lápiz Consciente. O sea, ¿por qué tú pones a Lápiz? O sea, porque no, estoy hablando ya por tiempo. ¿Qué rango qué? Por tiempo de... ¿Qué qué? Él está hablando de trayectoria. De trayectoria. No sea Lambón. No sea Lambón. Y no quiera meterme al medio. Porque estoy poniendo a Lápiz también entre los grandes de Latinoamérica entero. Claro, Melvin. Claro. Por ejemplo, a Lápiz Consciente se quiere matar, tío. Traeectoria. A verlo, coque. Vale. La voz. La voz. Tendré vos a Melvin. Estás hablando de lo que... O sea, estoy diciendo... Ahorita viene Tempo para acá. Sí. Y duerme en el piso y le da la cámara en su casa. Exacto. Diga que no dice. Están así. Me refiero... Usted no sabe cómo es. A que... Hace con Arcángel. Estamos hablando de la década pasada, que es Tempo, para nadie es un secreto. Y el de esta década, que es Lápiz. Bien, un aplauso para Melvin. Ya, lo arregló. Ya. ¡Eh, Luis! Regidor. Mira, entonces... Luego del evento... Luego del evento, este... El Día Nacional de Hip Hop, ¿te acuerdas? Ah. Hace unos años que se le fue en el Jaraguá. Creo que este, señores, es el evento más grande a nivel de hip hop en español, a nivel de Latinoamérica, que se ha realizado, ¿verdad? Aquí, en nuestro país, Tempo, Melimel, Lápiz Consciente también. Bien, este muchacho, o la Jonas Point. Me imagino que el Army, el Lápiz va a llevar a los muchachos del Army a hacer su otro que otro tema allá. Así que un evento histórico, 4 de julio, 2014. Plato fuerte. 2014, Día de la Independencia de Estados Unidos. Sí, ¿verdad? A lo que anotan fechas históricas y vainas. Así que denle en paz a todo el mundo. Hay una información donde usted puede reservar su taquilla y comprarla, que es el 809-530-3108-809-686-7771. Muy buenos los precios de la taquilla. También Huepatiques, CNN, y también Hard Rock estarán a la venta. Así que ya lo saben, señores, Tempo, por primera vez en República Dominicana. Aquí seguimos en A los Boques Radio Show. Gracias por ver el video.